En el centro del firmamento Su gameta y su virtud enloquece al adversario Tiembla el arco contrario cuando agarra Santa Cruz Ingleses y alemanes se deleitan de su magia La afición le da gracia por tanta satisfacción Que no alegra el corazón de orgullo y alegría Con mi canto yo te digo gracias Roque Santa Cruz Se viene el baby gol, grita toda la afición Su magia con el balón nadie la puede igualar Cuando va a cabecear ya tiembla el pobre arequero Y con un golpe cerretero en la receta a parar Otro gol de Santa Cruz Todo un estadio que grita Sudáfrica no invita A otro evento mundial Ahí vamos a estar Con tu magia y tu talento Todos un país contento Vamos, vamos Paraguay Com tu magia y tu talento Gracias.